BOOM KALSAR 7 Under Hunter Biblia de tipo ataque, salido en diciembre del 2017 en Japón con el nombre BEAT KUKULKAN, posado por Korts Baratier con un peso de 43 gramos. LAYER BOOM KALSAR Basado en la serpiente emplumada de la cultura maya, el dios Kukulkan, asociado con el trueno, aire, agua, medicina y agricultura, su templo está en Chichen Itza y es una de las pirámides más famosas de México, donde cada equinoccio desciende a compartir su energía con las personas. En el Liger se le representa como un águila con color de serpiente, al frente su cabeza con garras amarillas, y arriba extendiendo su radiante cola complementada con las plumas amarillas. Su forma es completamente simétrica, creadas por las alas extendidas de la bestia que poseen una ligera inclinación hacia arriba partiendo de la cabeza, lo que podría ser útil en Opera Attack con un lanzamiento inclinado, o bien usar las irregularidades inferiores para dar Downforce Attack con un driver alto. Sin embargo, su verdadero potencial en ataque llega gracias a las garras y cola amarilla, que con sus picos se enganchan al rival frenándolo con efectividad, sobre todo cuando Kukulkan gira a gran velocidad. Además, tiene un solo punto super expuesto, que da un impresionante Smash Attack, aunque por el elevado retroceso puede afectarle también, afortunadamente su pendiente es de buena resistencia, aguantando gran parte de los impactos, permitiéndole también ocupar discos más pesados. Por abajo, el Liger posee una capa morada, con huecos para embonar el disco, esta bloquea y libera las partes amarillas. Cuando está bien armado, quedan bloqueadas en su posición base, pero al llegar a la mitad, se liberan, y con la fuerza centrífuga se expanden. Esta es su habilidad Trigger Attack, que brinda dos puntos extra de Smash Attack, con gran potencial, pero al llegar con fuerza reducida, no pega tan intenso como podría. Puede ser efectivo, pero también, eleva el retroceso sufrido, y al estar tan cerca de estallar, podría ser un arma de doble filo. Aún así, en su estado base, es realmente bueno, gastando la energía de su rival, o si tiene suerte de pegar con el filo del ala trasera, noquear y estallarlos. Por lo que puede ser algo variado su desempeño entre batallas, dando momentos sorpresivos. Es decente en ataque estacionario, pero mucho más efectivo en el agresivo, así que usa puntas adecuadas, para sacarle máximo provecho a su fuerza. Al ser de los Ligers más pesados de su generación, tener buena resistencia y gran fuerza, lo vuelven bastante competitivo entre los suyos, al nivel de Seag Excalibur, capaz de seguir compitiendo contra los Turbo. Pero, queda en desventaja contra los Chosets, debido a la diferencia de peso. Aunque si eres hábil con el lanzamiento, puede darles batalla también. Disc 7, 23.2 gramos. Disco de buen peso con gran equilibrio, que cuenta con 7 7s en su diseño. Debido a su extensión, es muy eficaz en combos de ataque y resistencia, sin elevar tanto el riesgo a estallar como lo hace 8. Era de las mejores opciones antes de la salida de 10 y doble O. Aún así, sigue siendo bastante útil y versátil. Frame Under. Su forma está inclinada hacia abajo, pensada para que al girar a la derecha, los cuatro picos de su diseño puedan hacer contacto contra el rival fácilmente. Sobre todo con drivers altos, es muy efectivo para vencer a base de bajo retroceso como Garuda. Hacia la izquierda, pierde este potencial y tampoco posee buena vida después de muerte, por lo que no es tan útil en ellos. Driver Hunter Driver con una punta plana de goma, más pequeña que Extreme y Quick Dash. A comparación de estas, tiene resistencia similar. Es más lenta y menos agresiva, quedando estacionaria en el centro más rápido. Pero, es mucho más fácil de controlar, por lo que es ideal para aprender a dominar base de ataque, para eventualmente, hacer el paso a las otras que son más agresivas, ya que por sí misma, no explota el máximo potencial de layers de ataque. Desempeño Bitkukulkan, es bueno salido del empaque, sobre todo si sabes lanzar apropiadamente, tiene decentes posibilidades de ganar, llegando a dar momentos sorpresivos. Con sus garras, irregularidades inferiores, y el disconder, acaba velozmente con la energía de sus oponentes, aunque en muchas ocasiones, la resistencia de Hunter, se queda corta, quedando unos giros de su victoria. Además, tampoco le da la fuerza, ni velocidad necesaria, para noquear a base pesados, impidiéndole liberar su máximo potencial. Contra otros base estándar, de su misma generación, es decente, pero a nivel competitivo, conviene cambiar ese driver. Prueba de giro Kurtz es el líder del club subterráneo de Beyblade, alguna vez considerado, el blader más fuerte del mundo, pero, renunció al título, debido a la falta de jugadores, capaces de equipararlo, hasta que Ashton, lo hace entrar al Godbladers Cup, para luchar una vez más, por ese título. Sin embargo, se topa con nuevos bladers, que lo pondrán a prueba, siendo Baruto, uno de los que más impacto positivo, causan su engrade actitud. En Chosets, es el sexto más fuerte del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es el combo más óptimo, pero a falta de piezas Hasbro es lo mejor que encontré. Si tienes Destroy, Extreme o Variable Gastada, son mejores opciones para él. Bait Kukulkan es impresionante desde el nombre. Si bien Kauzaa no me gusta como suena, en ambas versiones es igual de potente. Tal vez Sentakara ha quedado naturalmente detrás de los nuevos lanzamientos, pero en el sistema Hasbro sigue vigente, enorgulleciendo a nuestros antepasados mayas que de haber conocido este Bey, habrían hecho del Beyblade su juego oficial. Muchos olas para Gracias por comentar y hasta la próxima.